Villahermosa, Tabasco, 28 de octubre. En el día de San Juditas, Arturo Núñez agradeció el voto a los habitantes de centro. En su cierre de gira de agradecimiento, el gobernador electo recibió la esperanza y respaldo total de miles de personas a quienes les aseguró que no patearán los 42 años que avalan su honesta trayectoria en la administración pública. Caras entusiastas, esperanza y respaldo total le prodigaron miles de personas al gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, quien este domingo cerró con broche de oro su gira de agradecimiento ante habitantes del municipio de centro, a quienes les aseguró que no patearán los 42 años que avalan su honesta trayectoria en la administración pública. El multitudinario evento celebrado en el Parque Tabasco, donde desde temprana hora se dieron cita quienes tras tantos años de agravios decidieron que Tabasco necesitaba un cambio verdadero que propiciara a los tabasqueños una mejor calidad de vida, sirvió para reconocer la voluntad de un pueblo que el pasado primero de julio agopió las urnas en demanda de autoridades honestas y sensibles a sus necesidades. A su llegada, el mandatario no había puesto un pie fuera del vehículo que lo transportó, y ya decenas de personas lo estaban esperando para saludarlo. Bajó con su esposa, la maestra Marta Lilia López de la mano, y enseguida se dirigió a la entrada de la nave 3 del recinto ferial, desde donde se tardó 11 minutos hasta llegar al templete habilitado ex profeso para el acontecimiento. Y es que tuvieron que pasar 83 años para que nuestra entidad tuviera un gobernador con la legitimidad con que cuenta Arturo Núñez, de haber sido gobernada por un mismo régimen que perdió el poder ante una coalición de izquierda encabezada por el actual gobernador electo. De esa manera, entre banderas, globos, brazos extendidos, gritos de apoyo, aplausos y un ambiente de júbilo, caminó hasta donde ya lo esperaba la plana mayor de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, integrada por el PRD, PT y MC, cuyos dirigentes, Roberto Romero del Valle quien fue representado por Enrique Fernández Valdés, por cuestiones de salud Martín Palacios y Gaspar Córdoba, habían accedido poco antes. A ritmo de Arturo Núñez ya ganó, Tabasco por él votó, el cambio por fin llegó. Cantada y creada por el popular Chemanney, mantuvo su trayecto hasta el templete, donde ya también se encontraban sus colaboradores. La maestra Marta Lilia López Aguilera por su parte, también fue muy aplaudida por los asistentes al haber contribuido a la alternancia, y en palabras del gobernador se le reconoció como la militante que más votos consiguió en el triunfo electoral del pasado 1 de julio, toda vez que la decisión de las mujeres por el cambio verdadero fue definitorio. Fueron 11 minutos que duró el trayecto. El tumulto formado por los tabasqueños por estrechar la mano de la persona en quien tienen puestas sus esperanzas de un mejor estado, al parecer fue más fuerte que su arraigada fe católica de ir a celebrar a San Judas Tadeo en su día. Eso puede esperar, San Juditas no se va a enojar, dijo una abuelita, mientras observaba la llegada de Arturo Núñez, proyectada a través de tres pantallas gigantes. Ya arriba y tras saludar a los senadores Fernando Mayans y Adán Augusto López Hernández, en un ensayo de la transparencia y diálogo que privará a partir de que se haga cargo de los destinos de Tabasco, Arturo Núñez informó a los asistentes sobre las gestiones que ha estado efectuando en la capital del país, así como de su encuentro con el presidente electo, Enrique Peña, y lo que será el proceso de entrega-recepción. Es así como en presencia de todos los diputados federales y representantes de la agrupación política José María Pino Suárez, así como de los alcaldes y legisladores locales en funciones y electos, El mandatario destacó que gracias a la enorme confianza de los tabasqueños el primero de julio culminó una etapa más de la lucha democrática iniciada hace 23 años por cientos de personas encabezadas por Andrés Manuel López Obrador. Y la importancia de ese triunfo refiere en que en el Congreso local, donde la izquierda contará con 23 de 35 diputados, tendrá importantes aliados en materia de fiscalización y control del gasto para que nadie caiga en la tentación de utilizar el presupuesto público para fines personales, y al unísono los aplausos resonaron estruendosos. El mismo efecto causó el anuncio de que de la capital del país se trajo la promesa de Enrique Peña de cumplir sus compromisos con Tabasco en materia de protección contra las inundaciones, y esta vez se unieron al aplauso los dirigentes de todas las cámaras empresariales ahí presentes, así como líderes sindicales y presidentes de organizaciones civiles y organismos colegiados, demostrando que en Tabasco existen ganas de jalar todos en la misma dirección y objetivo. Cuando Arturo Núñez resaltó que en su agenda tiene temas como las tarifas eléctricas, el rescate del campo, la inseguridad y el desempleo, así como para que Pemex se convierta en una palanca del desarrollo a través de la articulación de cadenas productivas, para cuyas gestiones solicitó todo el respaldo de su pueblo, el grito de C.I.I. No se dejó esperar. Y así, impecable como iba, ataviado con camisa amarilla, cuadros y pantalón negro, se despidió al grito de vamos a cambiar de rumbo por amor a Tabasco y con el respaldo de su pueblo, al que recalcó que no piensa culminar una etapa de su vida política manchando su honorable hoja de servicios. Que todos queremos que se vaya bien a Tabasco. Para ello, la coordinación institucional con el gobierno de la A es esencial. Y dentro de los tabasiecos, hay uno que le ha dicho que quiere que se vaya muy bien a Tabasco. Se llama Andrés Manuel López Obrador. Y le ha dicho que el pueblo consumado tiene mi apoyo para que yo haga todo lo que institucionalmente debo hacer para que le vaya bien a Tabasco. Pero necesito el apoyo de los tabasqueños para que cada vez que yo vaya a hacer una gestión sobre las tarifas eléctricas, sobre una nueva relación con ustedes, sobre el apoyo para combatir la inseguridad pública, sobre el apoyo para resolver el problema de las importaciones, que sienta con la fortaleza de los tabasqueños. Gracias. 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 Gracias.